El origen de la subvariante de Omicron, BA.2, pudo registrarse en India durante el mes de diciembre de 2021, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud. Autoridades en Salud Pública de Noruega afirman que este linaje se está expandiendo de manera rápida, de 7 detecciones el pasado 4 de enero a 611 el día 19 del mismo mes. Sin embargo, aún se desconocen las propiedades de esta subvariante en cuanto a resistencia a las vacunas o efectos adversos. Por lo pronto, la OMS reitera que el objetivo de los científicos debe estar en el amplio espectro de batalla contra posibles amenazas. No estamos concentrados en luchar contra una variante, estamos concentrados en luchar contra todas las variantes, y las estrategias siguen siendo las mismas. Sabemos lo que hay que hacer. Con más de 70 millones de casos de infecciones durante la pandemia, Estados Unidos aún se mantiene con 63% de su población completamente vacunada. Activistas opuestos a la inmunización se reunieron este domingo en la capital del país para rechazar las restricciones sanitarias y los criterios de investigación de las vacunas. Se trata de una vacunación forzada con una vacuna que no ha pasado por los ensayos reglamentarios normales. Estos argumentos son debatidos por los especialistas en medicina que atienden a pacientes ingresados por causas subyacentes al coronavirus. Claramente todavía estamos lidiando con esto todos los días, todavía estamos lidiando con personas no vacunadas, todavía lidiamos con personas inmunosuprimidas que se vacunaron pero no pueden responder a la vacuna. Al respecto, los CDC concluyeron que las dosis de refuerzo reducen las hospitalizaciones de las personas mayores de 50 años de edad. José Pernalete, Voz de América, Miami.